La primera pregunta que yo haría, ¿va a ser de verdad los kurdos esa fuerza de choque que pueda acabar con el Estado Islámico? En mi opinión, no. Es una de las fuerzas que pueden colaborar a ir erosionando la capacidad militar demostrada hasta ahora por el Daesh. Pero está claro que el número de botas que los kurdos pueden poner sobre el terreno es limitado. Y no serían en absoluto suficientes para derrotar militarmente a sus oponentes. Pero podría ser una punta de lancia eficaz e incluso decisiva si contase con un apoyo de fuerzas no locales, de las coaliciones varias que se han organizado. Y detrás de ello, unos contingentes militares procedentes del propio gobierno de Bagdad, si es que llega a ser capaz de utilizarlos sobre el terreno. Música Música